Última hora a noticias, lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Habrá un conflicto entre Venezuela y Guyana, el nacionalismo siempre ha sido el último refugio de los sinvergüenzas, y Maduro no es una excepción a la regla. No olvide dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El dictador venezolano hace declaraciones disparatadas casi a diario, pero su reciente advertencia de invadir la vecina Guyana y tomar el control de sus fabulosas reservas petroleras no debe tomarse a la ligera. Maduro está políticamente acorralado y puede utilizar una escalada militar contra Guyana como excusa para posponer las elecciones del 2024 en su país. Igual que cuando la dictadura militar de Argentina invadió las Islas Malvinas en el 82, Maduro probablemente ha concluido que una invasión a la disputada región del Esequibo en Guyana, que la mayoría de los venezolanos consideran parte de su país, haría pasar las elecciones venezolanas a un segundo plano. En días recientes, Maduro ha hecho advertencias explícitas de tomarse el Esequibo. En un discurso televisado el 3 de diciembre, Maduro sostuvo un mapa titulado El nuevo mapa de la República Bolivariana de Venezuela, que incluye el área del Esequibo y anunció planes de crear un nuevo Estado venezolano allí. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Militarmente, Guyana es un territorio muy rico, pero obviamente es un territorio pequeño. ¿Militarmente está preparado? ¿Tiene cómo responder en caso de una invasión de Maduro? Nuestro estado de preparación está basado sobre el derecho internacional, está basado sobre la diplomacia y siguiendo los lineamientos y reglas internacionales en tratar con esta controversia. Y por supuesto, también construido en las alianzas con nuestros amigos y en todos estos frentes estamos trabajando. Tenemos cooperación mejorada de defensa con muchos de nuestros aliados y tenemos la seguridad de muchos de nuestros aliados que ellos van a estar de nuestro lado como Guyana. Quisiera preguntarle, ¿qué les dice a países como Colombia? Esta entrevista la estamos realizando desde Bogotá, Colombia. ¿Qué le dice al presidente Gustavo Petro sabiendo que tenemos litigios pendientes con Venezuela? ¿Qué le dice a Gustavo Petro? Yo diría, perdón, presidente Petro, que debe de estar del lugar o del lado correcto de la historia. Debe de respetar la soberanía y territorio de Guyana. Debe de pararse a favor del orden internacional y adherirse a los lineamientos de la ICJ. Debe de pararse firme por lo que es correcto y debe de estar del lado de Guyana. Y por la defensa de Guyana debe de estar firme y enviar una señal muy fuerte y contundente a Venezuela que Colombia no permitirá que Venezuela anexará ninguna región o territorio y que Colombia no permite que esta región sea desestabilizada. Él tiene esa responsabilidad muy importante como una parte importante de esta región. Venezuela es uno de nuestros países vecinos aquí en Colombia. Lo que hoy le está pasando a Guyana mañana le puede pasar a Colombia o a cualquier otro país de la región con un Maduro invasor. Claro que sí. Si permiten que Maduro sea exitoso en esta aventura, si permiten que crea que él tiene éxito en su aventura, pues entonces ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Porque en su mente, en su proceso de pensamiento, él verá esto como un medio realista de poder aprender territorios. Y por eso tenemos que hablar de manera conjunta, contundente sobre este tema y tenemos que dejarle entender a Maduro que esto no puede ser tolerado en la región. ¿Qué le dice al presidente Joe Biden de los Estados Unidos? ¿Ha conversado con él qué ha pasado en las últimas horas, sobre todo después del referendo en el que insistió Maduro, desconociendo a la Corte Internacional de Justicia? Bueno, estamos en comunicación permanente con diferentes agencias en el gobierno de Estados Unidos, el Estado de Departamento, el Departamento de Defensa, CELCOM, la Casa Blanca. Y nuestro mensaje es muy claro. Los Estados Unidos tienen una responsabilidad importantísima para asegurar que esta región permanezca como una de paz y la responsabilidad de asegurar que ninguna anexión suceda en esta región y que actúen en contra de la administración de Maduro y están en total violación de orden internacional y en la estabilidad de la paz de la región. Presidente, militarmente Estados Unidos está dispuesto a defender a Guyana si es necesario de Maduro? Como dije anteriormente, hemos estado mejorando y robusteciendo nuestras operaciones militares con los Estados Unidos. Hemos tenido una colaboración en los últimos dos años. Hemos tenido programas militares. Esos programas continúan. La alianza continúa. La alianza sigue siendo más fuerte cada día. Y estamos en discusiones, como he dicho, con los Estados Unidos y otras partes, países, para tomar las medidas de precaución que aseguren que la estabilidad y la paz de la región y también la integridad territorial y soberanía de Guyana permanece. Es decir, Guyana no está sola. Guyana militarmente tampoco está sola. Claro que no estamos solos como Guyana. No estamos solos. Somos un ejército que siempre promueve y trabaja y construye la paz. No estamos solos. Tenemos nuestros amigos, nuestros aliados. Por eso fuimos al Consejo de Seguridad de la ONU esta mañana. Tenemos muchos países que ya han ido hablando y la gran mayoría, una mayoría abrumadora de la comunidad internacional está con Guyana. ¿Qué hay? ¿Qué hay allí en Guyana, ese quivo? Allí, ¿qué es lo que hay que le atrae a Maduro? ¿Qué es lo que hay allí? No sé qué es lo que llama su atención, pero lo que sí te puedo decir es que ese quivo es una hermosa parte de Guyana. Es uno de los tres condados o departamentos de Guyana. Es una de las tres regiones administrativas de Guyana. Es una región que tiene la mayor cobertura de bosque y estamos guardándolo como parte del compromiso contra el cambio climático. Es el tamaño de Escocia, Inglaterra. Tiene carbono y estamos liderando a nivel mundial que los bosques sean una forma de combatir contra el cambio climático y nuestro ecosistema debe permanecer intacto para poder apoyar al mundo. Por supuesto, la riqueza de nuestros recursos naturales, oro, petróleo, diamantes, pero de manera más importante, la fortaleza y determinación de nuestro pueblo en esta región son cosas que celebramos. La hermosura y la fortaleza de nuestro pueblo, la contribución de este bosque, de esta región, a la comunidad global en su lucha contra el cambio climático, el ecosistema, la biodiversidad que guardamos y protegemos. Y por supuesto, es una parte importante de nuestros ingresos como país para poder construir hacia la solidaridad regional y nacional. Son las cosas que encontramos en ese equipo. Usted nos ha contado toda la gestión que está haciendo internacionalmente con los aliados, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y demás. Quisiera preguntarle, ¿qué está pasando dentro de Guyana? ¿Qué está pasando con la gente? ¿Hay algún tipo de alistamiento en caso de una invasión? ¿Qué pasa con la gente en Guyana? Bueno, primero que todo, por supuesto, nuestra Fuerza de Defensa Guyana está en alerta, están desplegados en la frontera y no estamos tomando nada por hecho. Pero yo le he dicho al pueblo de Guyana, mis conciudadanos de Guyana, no podemos permitir que Maduro nos intimide, nos atemorice o destruye nuestra ruta al desarrollo, su prosperidad y nuestro pueblo. El pueblo guyanés es un pueblo determinado. No somos personas que nos dejamos intimidar o atemorizar. Hemos estado también haciendo frente con muchos pueblos y otros países. Hemos afrontado muchas tormentas y nuestra resiliencia es reconocida a nivel internacional. Así que el pueblo goyanés completamente entiende la situación. Entendemos la actitud y mentalidad de Maduro. Entienden el juego que está jugando Maduro y están preparados y comprometidos a la defensa de nuestra integridad territorial y soberanía. Y más importantemente, comprometidos con la paz y la estabilidad de la región. Imagino que todo el pueblo de Guyana está listo para defender su territorio, su tierra, lo que les pertenece con la vida misma, con las leyes y la vida misma. Nosotros estamos en total preparación y alistamiento para defender lo que es nuestro, ese kibur. Si llega una invasión, presidente, ¿hay una guerra? ¿Se desataría una guerra en América Latina? Bueno, estamos esperando y creemos que con las medidas de precaución y con la labor del Consejo de Seguridad de la ONU, con Colombia, con los Estados Unidos y otros que envíen un mensaje contundente que Venezuela no perseguirá y continuará esta modalidad venezolera y irresponsable invadiendo el territorio de Guyana. Creemos que esa va a ser la primera conclusión o el resultado. Estamos trabajando hacia eso a nivel diplomático. Pero, por supuesto, si Venezuela no abandona este comportamiento irresponsable, pues Guyana con sus aliados debe de actuar y responder de manera correspondiente. Y ese responder de manera correspondiente es de manera militar, si es necesario. Y usted me da la razón. ¿Se da? ¿Vendría una guerra? Pues no puedo asumir en este momento, que ese sea el caso, pero sí le puedo decir reaccionaremos de manera apropiada, basada en las circunstancias. Mientras tanto, ¿la vida está normal en Guyana? ¿Los niños van a la escuela, esperan todas las familias la Navidad, hay comercio internamente, el ambiente? ¿Sí? Pues claro. La declaración de Maduro da algo de temor en nuestra sociedad y, por supuesto, en cualquier sociedad. No queremos que situaciones como estas, de un vecino amenazar a otro vecino, naturalmente hay temor. Pero, como he dicho, nosotros también seguimos con nuestra vida cotidiana con normalidad, en condiciones cotidianas. Y le he dicho a la población que debe ser nuestra actitud, no vamos a permitir que Maduro disrumpa el desarrollo de nuestro país y las vías de nuestro pueblo. No sucederá. Ha hablado con el presidente Gustavo Petro de Colombia, lo ha llamado, ¿ha tenido alguna comunicación con él? Bueno, en este momento estamos trabajando por tener una comunicación con el presidente Petro y Colombia en las siguientes horas. Pero de parte de la defensa guionesa y con las fuerzas de Colombia hay discurso o continuación de diálogo. ¿Con qué presidentes de América Latina ha podido hablar? ¿Quiénes lo han llamado? Bueno, hemos hablado con un número de líderes y cancilleres, hemos hablado con Brasil, por supuesto, Francia, bueno, fuera de CELAC, Francia ha hecho una declaración. También hemos visto también una declaración de la Mancomunidad, también de CARICOM. Eso representa el sentimiento de todos los líderes de CARICOM. Hemos también visto una declaración del Estado de Departamento y también Brasil buscando tener diálogo con Venezuela. Así que hemos visto una tremenda respuesta y en las siguientes horas o cuatro horas esperamos que esta respuesta siga creciendo. ¿Está de acuerdo conmigo? O primero le pregunto, ¿cómo califica el referendo del pasado domingo de Maduro? Bueno, primero que todo creo que fue un total fracaso. Este es un asunto que creo que él pensaba que podía movilizar toda la población. Son décadas. Han estado enseñándole a la población venezolana esto y miren los resultados, las cifras que las agencias internacionales y otros están compartiendo que era realmente la asistencia. Y creo que fue un total fracaso. ¿Y está de acuerdo conmigo que además de ser una agresión, pues fue ridículo y una agresión y ofensivo para el pueblo de Guyana? Claro que sí. Ridículo, ofensivo y por eso acudimos a la Corte Internacional de Justicia para establecer esas medidas de precaución. Y esas se emitieron también a Venezuela diciéndoles que no pueden actuar en los resultados supuestos de ningún referendo. Fue egoísta, ridículo. Fue muy irresponsable de parte de Venezuela hacer este referendo. Muy irresponsable. Cuénteme algo. ¿Qué empresas, qué multinacionales trabajan en ese equipo, en esa región? ¿Quiénes están allí? Tenemos un número de empresas que trabajan en la región de ese equipo, en exploración, en minería, en petróleo, en turismo, pero si estamos hablando de esas, tenemos Exxon, tenemos Hess y tenemos Sina. Sina es una empresa china principal y tenemos muchas otras empresas de la Unión Europea, del mundo árabe, del Asia que están trabajando en ese equipo y en Guyana que están trabajando. ¿Qué dice la Unión Europea? ¿Qué contactos ha podido tener? Así como le preguntaba por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o con el presidente Biden de los Estados Unidos. ¿Qué dice la Unión Europea? Bueno, hemos abordado la Unión Europea, hemos hablado con varios líderes y sus respectivos cancilleres dentro de la Unión Europea y ahora que hemos escalado este tema con el Consejo de Seguridad de la ONU, esperamos que la Unión Europea va a hacer una declaración contundente y robusta en este tema. ¿Qué le dice a su pueblo, presidente? ¿Qué le dice a la gente de Guyana? Constantemente me he estado comunicando con el pueblo de Guyana, no tenemos nada que temer, estamos en el lado correcto de la historia del derecho internacional, somos los que estamos promoviendo paz y estabilidad, no estamos persiguiendo el territorio de otros pueblos, otras naciones, no estamos persiguiendo lo que no nos pertenece, así que estamos en un estado alto de autoridad moral y diplomacia, somos un país que promovemos paz, es lo que seguiremos haciendo y no tenemos ningún temor y motivamos a que Venezuela participe en la Corte Internacional de Justicia y dejemos que la Corte termine, no tenemos ningún temor, estamos completamente conscientes que ese equipo nos pertenece y así nos permaneceremos. Y no la van a entregar, no van a entregar la región por nada del mundo. No podemos dar lo que nos pertenece, es nuestro, eso no es parte de la ecuación, es inconcebible, no vamos a ceder lo que nos pertenece, ese equipo es nuestro, ese equipo le pertenece a Guyana, porque vamos a dar lo que pertenece a Guyana. Quisiera definirme en una palabra a Maduro, ¿cómo define usted a Maduro? En este momento, irresponsable. Y yo le agrego la que le he repetido durante toda la entrevista, invasor, dictador, invasor. Claro, la manera en que se está comportando y su narrativa y su discurso está alineado con un invasor, es irresponsable y sus acciones son egoístas y sus acciones y su comportamiento son totalmente centradas en él. Eso sabemos lo que se define. La alerta hoy está en Guyana, por supuesto que sí, está en los organismos internacionales, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿La alerta también es para toda la región? ¿Estamos en alerta en América Latina? Por supuesto, la región debe de estar en alerta con el comportamiento de Venezuela. La región debe de entender las acciones de Venezuela, la irresponsabilidad de Venezuela. Así que la región no debe solo estar en alerta, pero también condenar contundentemente el comportamiento de Venezuela. Vamos terminando, presidente, muy agradecida desde Colombia, desde Bogotá, por esta conversación. Créame que estamos acompañando al pueblo de Guyana. Les mandamos un abrazo solidario. El mundo entero tiene que mirar a Guyana y proteger a Guyana. Y de alguna manera, ahuyentar y sancionar al dictador y ahora invasor Maduro. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos por toda su ayuda y labor en ayudar a que todos sean conscientes de esto y asegurar que la región entera esté en alerta de las consecuencias y acciones de lo que Venezuela puede hacer para desestabilizar nuestra región. Un abrazo, señor presidente. Y solamente una pregunta final. ¿Cómo está su corazón hoy en medio de toda esta circunstancia? Mi corazón hoy está más fuerte que nunca con todo el pueblo guyanés, conectado con el pueblo guyanés en defensa de lo que nos pertenece a nosotros, que es ese equipo. Una bendición, un abrazo. Gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Adiós, presidente. Que Dios los cuide. Hasta luego. Dios los bendiga también y mis sinceras felicitaciones por la temporada. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.